bueno mis amigos nuevamente nos va a tocar hablar acerca del maravilloso mundo del cine y la propaganda de lo políticamente correcto que a la hora de la verdad es políticamente incorrecto está completamente mal está completamente erróneo la filosofía que están intentando meterle a los más jóvenes y nos va a tocar volver a hablar acerca de marvel aunque la realidad del asunto es que es disney porque disney como ustedes saben le ha echado mano a un montón de estudios a un montón de compañías para apoderarse de los personajes apoderarse de las marcas e intentar inculcar en la mente de los más jóvenes su propaganda de lo políticamente correcto que vuelvo digo y me reafirmo eso no son las clases de valores que deberían estar enseñando a los más jóvenes más adelante haré un vídeo hablando de cuáles son los verdaderos motivos cuáles son los verdaderos propósitos de todas estas élites para intentar inculcar y separar a la población en mi época cuando estudiaba siempre me inculcaron incluso también en mi casa los valores de mis papás ellos siempre decían que el hombre y la mujer en sus diferencias se deben de complementar y se deben de ayudar para poder sacar el mundo adelante para poder construir una mejor sociedad pero últimamente estamos viendo que las empresas de cine de televisión los grandes emporios comerciales lo único que hacen es dividir más a la población antes entonces de entrar en materia con este vídeo de lo que les tengo para mostrarles recuerden clic en el botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y si quieres apoyarme de una forma más directa vuélvete miembro de mi canal y yo en agradecimiento estaré colocando tu nombre a lo largo de mis vídeos bueno mis amigos vamos entonces a entrar en materia con un polémico extracto de la nueva película de Marvel la del Fénix que van a sacar porque resulta que nuevamente Disney y Marvel lo que están haciendo no son buenas películas sino material para lavarle la cabeza a los más jóvenes vamos entonces a entrar con el extracto del vídeo para que más o menos entiendan qué es lo que quiero decirles bravo señores es maravillosa la política y los mensajes que le están metiendo hoy en día a la cabeza a la gente más joven hoy en día porque aquí por ejemplo vemos a la actriz Jennifer Lawrence diciendo que los hombres siempre tienen que estar siendo rescatados por las mujeres y que las mujeres son las empoderadas y la del verdadero poder y que ya no se debería llamar los hombres X sino las mujeres X sí señores buenos argumentos para intentar meterlo lo políticamente correcto y decir que es que las mujeres están por encima de los hombres sabiendo que también son ellas las que tienen un montón de falencias y no solamente por la construcción emocional o psicológica que tengan porque cada persona es un mundo diferente sino que también por la constitución física que se tiene o sea hay una matriz dofa con las debilidades las virtudes las oportunidades y las amenazas pero parece ser que toda esta gente que solamente intenta dividir el mundo se lo quieren pasar por la galleta se lo quieren pasar por encima e inducir a las personas a los más jóvenes a esta clase de divisiones señores ustedes dirán que es que yo soy muy exagerado que simplemente es una frase de la película sacada de contexto no señores porque es que los planes de Marvel son muy claros y vuelvo digo y reafirmo hoy en día dejar a los más jóvenes ver las películas de Disney o las películas en donde Disney es propietaria de algunos derechos o todos los derechos yo creo que por ahí no debería ser el asunto definitivamente debería la gente dejar de consumir este tipo de productos al menos que ya tengan un carácter completamente formado y sepan que es lo que están bien y que es lo que está mal voy a mostrarles señores una pequeña entrevista para que vean que es que no es ninguna frase sacada de contexto para que no venga aquí los social justice warriors a decir tonterías a insultar porque lo único que hacen uno pone temas para que la gente pueda debatir con argumentos pero como son parece ser lobotomizados entonces no son capaces de debatir con argumentos ni con hechos voy a mostrarles un pequeño extracto de esta entrevista que le están haciendo a la mandamás de Marvel en Latinoamérica porque resulta que es que Marvel tiene las cosas muy claras los hombres no sirven para nada y es hora de que las mujeres sean las que se apoderen del mundo voy a intentar ponerlo aquí en subtítulos español en español un momento por favor vamos a ponerlo por aquí no sé por qué se me pasó viendo que eso estaba en español ya lo tenía todo listo pero se ha enredado las cosas ustedes saben que de todas formas YouTube las traducciones no son muy buenas que digamos así que si sabes inglés vas a llegar a la idea mucho más fácil que seguir el subtítulo aquí en este momento nuevamente aplausos a los grandes mostradores de la verdad a los grandes iluminados que lo único que están haciendo es separar lo que dice ella yo no entiendo por qué los llaman hombres X si hay un montón de mujeres con superpoderes actuando ahí está un poco desactualizado lo está diciendo esta señora a ver los hombres X la concepción de los hombres X de los cómics en general es que hace 50 años eran los hombres los que estaban consumiendo revistas y caricaturas y temáticas de superhéroes por eso es que estaba más enfocado en ellos ahora bien no quiere decir que por eso no hubiese super heroínas o supervillanas pero lo que están haciendo ahora todas estas empresas es intentar sacar todo completamente de contexto y ahora como no son capaces de crear absolutamente ningún héroe ningún personaje desde cero no son en absoluto capaces de crear a alguien o un personaje para que la gente sienta empatía por ese personaje lo único que hacen es apoderarse de lo ya existente y que irónico son los hombres los que han creado eso pero quieren intentar vender el rol de la mujer ahora ustedes me dirán o alguno aquí va a salir ay es que eres un misógino que ya me lo han dicho es que yo no sé la gente porque no son capaces de pensar y ver cómo es lo que está sucediendo en el mundo actualmente vamos entonces a unas hermosas declaraciones voy a ponerlo por aquí un momento aquí muy bien porque resulta que hace un año nos encontrábamos en este portal comic book que hablan acerca de todo el mundo de los superhéroes de Star Wars etcétera nos encontramos un interesante un interesante documento de el 18 de abril del 2016 que decía lo siguiente vamos a ponerlo por aquí un poco más adelante dice una de las frustraciones del estudio es que la mayor parte el porcentaje en el campo de efectos especiales lo tienen los hombres con ILM Illusion bueno esto es una empresa nosotros creemos que debería ser un poquito más balanceado del género al momento 75% de la gente en efectos visuales son hombres y esto es inaceptable dice Brennan nuestro ratio nuestro porcentaje en ILM es mejor que eso pero no es suficiente vamos que si eres un hombre y eres un hombre blanco no tienes oportunidad de de sencillamente trabajar en la industria de la creación de films en Estados Unidos y próximamente todo eso se va a extender a Latinoamérica tarde que temprano porque también aquí se deja influenciar mucho la gente en Europa también están teniendo este problema pero que es lo que vemos aquí más adelante nosotros necesitamos directores que no sean tipos blancos dice Johnson el Ryan Johnson que es el de el director de Star Wars pero resulta señores que la gente coge y si los social justy warriors en su mayoría dicen que si que bravo que ese es que ese es la cuestión hacia allá de ir encaminado el mundo pero no se detienen un momento a pensar que resulta que este man es el que está dirigiendo tres películas de la guerra de las galaxias y es blanco y es hombre porque no se hace a un lado y le da entonces la oportunidad a un hombre de color o mejor aún a una mujer de color para que dirijan estas cosas porque la latina esta Victoria Alonso la manda más de Marvel porque no se hace a un lado porque ella es una mujer blanca latina ha cumplido requisito de latina porque no le dan entonces la oportunidad a una afrodescendiente latina entonces para que dirija todo esto del mundo Marvel es que la gente no se detiene a pensar estas cosas ya no están entonces por la cuota de conocimiento por la pericia y la habilidad para desempeñar un cargo sino simplemente van es por la cuota porque hay que cumplir unos requisitos hay que mantener equilibrada la balanza no se vale que tengas la habilidad suficiente el conocimiento suficiente para poder desempeñar un cargo dentro de una compañía sino que brinda más o mejor dicho brinda más no sirve más que seas una persona de una minoría o una condición sexual o una condición religiosa sobre todo los demás no hay más caos que lo que nos están queriendo mostrar y lo que nos quieren encaminar y déjenme decirles señores que desde que Disney se le vieron esos efectos raros en el Rey León de induciendo a la juventud al sexo y un montón de mensajes subliminales que tiene por ejemplo el Rey León ha venido en declive pero solamente que hoy en día ya no son como diciendo las cosas bajo cuerdas entre líneas sino que directamente van al meollo del asunto y por eso ya aquí en Estados Unidos no vale en absoluto que seas parte de una compañía parte de una empresa por tus habilidades sino que lo que van a hacer hoy en día es sencillamente cumplir un pedazo de cuota y vuelvo y digo y me reafirmo si tú estás viendo este video y eres padre de familia tú estás de acuerdo con esta clase de contenidos con esta clase de superhéroes que ya hemos visto los problemas la villanía que tiene la capitana Marvel la villanía que tiene la batichica y que por ejemplo el problema que ya les dije sobre Netflix queriendo cambiar uno de los personajes en caballeros del zodíaco a mujer sencillamente porque había que cumplir una cuota cambiando toda la historia original ustedes están de acuerdo con esas clases de divisiones entre lo que son hombres y mujeres en vez de estar trabajando todos en pro de una sociedad en dar la oportunidad a las mujeres y también dar la oportunidad a los hombres no por el hecho de tener un género sino por el hecho de las capacidades que debe tener para desempeñar un cargo ustedes están de acuerdo con toda esa propaganda que les están queriendo meter a los más jóvenes empresas como Disney empresas como Marvel empresas como Fox nosotros que ya venimos de una generación de los 80 y los 90 tenemos un carácter y tenemos una personalidad definida y podemos entender un poco más de cómo está funcionando el mundo pero como siempre les he dicho en otros videos esta gente no hace planes para un año o dos años lo hace es para décadas para las próximas generaciones están empezando a meter toda esta propaganda de lo políticamente correcto que no tiene nada de correcto para cumplir una agenda que en otros videos estará entrando en profundidad mis amigos si han llegado hasta esta parte del video quiero leer sus comentarios respetuosos por favor con argumentos aquellos que no se vayan a poner a insultar y que no vayan a decir un argumento esta gente yo voy a utilizar entonces los poderes de la capitana Marvel en esos comentarios así que atentos pilas argumentos argumentos si no estás de acuerdo con algo argumenta pero dentro del respeto quiero leer sus comentarios en la calle comentarios recuerda compartir invita a más personas a este canal para que se enteren de muchas cosas como están sucediendo el mundo y que quiero compartirles con todos ustedes clic en el botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y si quieres apoyarme de una forma más directa únete y vuélvete miembro te lo estaré agradeciendo con tu nombre a lo largo de mis videos así que no siendo más mis amigos nos vemos hasta pronto así que no